¿No querés ser como en la ola o no te cruces más? Puedo, puedo cruzar. Escúcheme, ¿y usted vende y compra cosas por internet? Exactamente. ¿Por ejemplo qué busca? En discos, y yo, bueno, yo colecciono juguetes antiguos, entonces... No, 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 sí, en serio, juguetes antiguos. ¿Juguetes antiguos? ¿Se pueden comprar juguetes antiguos? No tenemos una página, pero bueno, papá. Una muñeca de porcelana. Digamos... ¿Es inflable? Ay, no, no. No, explique, porque la tengo la señorita esperando. Son juguetes antiguos, algunos son originales, de la década del 30, 40 y 50. Puede ser un auto, puede ser un soldado de juguetes, un soldado de plomo. Yo no he loco de la Casa de la Esnaola. No, por favor, es como un museo. Dicen que los muñecos cobran vida.